¿Usted cómo ahorra gasolina en su vehículo? Dándole mantenimiento al motor y después evitando correr donde no debo de correr, mantener una velocidad estable. Pues hagamos que rinda más su gasolina. De entrada hay que darle mantenimiento a su vehículo para que no consuma más combustible del que requiere. Yo creo que un 20% de ahorro. Yo les doy de consejo que deben de venir cada seis meses. A darle mantenimiento y con eso se quitan de muchos problemas. El cambio de aceite es la vida del automóvil. ¿Ha visto que muchos automovilistas cargan combustible muy temprano? Conviene más en la mañana porque rinde más, porque en la noche se evapora. Aquí la explicación de los expertos. Sí es muy importante en lo que es el periodo de la mañana, muy temprano, ahora sí que es más denso y se aprovecha mejor. A que en la tarde, cuando ya lleva calor y todo eso, pues ya es menos denso y menos eficiente. Así es. Mientras más densa, más le rinde en su vehículo. Dos consejos finales. Cuando vaya a cargar a la estación, siempre compare precios. Que su carga sea siempre constante. Y otra que procuren evitar dejar su carro con menos de un cuarto de gasolina. Y es porque así evita dañar la bomba de gasolina. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca.